Música Contenido número 5 para primer año de bachillerato editorial Santillana Números decimales Bueno, vamos a iniciar con esta introducción Para luego aplicar en los ejemplos 14 y 15 Veamos, los números decimales que son infinitos Pero no periódicos No se puede expresar como fracción Ya que no pertenecen al conjunto de los números racionales Sin embargo, son parte de otro conjunto numérico Llamados los números irracionales Ahora bien, el conjunto de estos números Se simboliza con la letra Q' Observa, estos son en la representación O se simbolizan los números irracionales Y está formado por todos los números decimales infinitos no periódicos Bueno, también podemos añadir Por ejemplo, los números Raíz Voy a agregar por acá Raíz de 2 Raíz de 3 Por ejemplo Raíz de 5 El valor de pi Y otros Son algunos de los números irracionales Cuya representación decimal Tiene infinitas cifras no periódicas Por ejemplo Está el caso de raíz cuadrada de 2 Esto es igual De una forma aproximada A 0.4142 Infinito En el caso de la raíz de 3 Es 1.73205 Y continúa Y es un número infinito La raíz cuadrada de 5 Es igual a 2.236 06 Y continúa el número El valor de pi El valor de pi El valor de pi es otro número irracional Que su valor aproximado es este ¿Verdad? Y es infinito Estos son algunos de los ejemplos de los números irracionales Veamos ahora Teniendo ya en cuenta esto Podemos ahora resolver el ejemplo 14 y 15 Determinemos Determinemos si un tercio es un número irracional Bueno ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno A través de una división Fíjate bien 1 entre 3 Numerador entre denominador El numerador es menor que el denominador Entonces 0 Le agregamos 0 Y punto decimal al cociente Para agregarle un 0 Acá Entonces ahora yo puedo dividir 10 entre 3 ¿Cuántas veces cabe 3 en 10? Cabe 3 veces 3 por 3 es 9 ¿Ya? Para 10 nos da 1 Entonces yo continúo dividiendo Y sigo 3 por 3 son 9 Y yo quiero continuar la división Y así Siempre Va a ser un número infinito Entonces establecemos por definición Que los números No sean periódicos Es decir que no se repitan Ya que Esto nos sirve para determinar Si son representables o no Como una fracción En este ejemplo Los decimales Fíjate bien Son repetitivos Por lo tanto No puede ser un número irracional Un tercio Este un tercio Es un número Racional ¿Ya? Este pertenece Al conjunto de los números Racionales Para el ejemplo 15 Verifiquemos que el número un cuarto Sea un número irracional Nuevamente Lo que vamos a hacer Vamos a dividir 1 entre 4 No se puede dividir Colocamos 0 y punto decimal Y le agregamos un 0 Al valor de 1 Entonces se convierte en 10 10 entre 4 a 2 2 por 4 es 8 ¿Verdad? Y 10 menos 8 es 2 Yo continúo la división Y le agrego un 0 Al residuo Y se convierte en 20 20 entre 4 Nos da 5 5 por 4 Nos da 20 Fíjate bien Aplicamos la definición Del número irracional Al resultado Entonces como no hay repetición El resultado No es Periódico Por lo tanto Un cuarto No es un número irracional Sino que es un número Racional Tanto un tercio Como un cuarto Son números Racionales Ya que este Aunque sea infinito Pero hay un valor Que se va repitiendo ¿Verdad? Y en cambio acá Me dio exacta La división decimal Bueno Espero que te sirva Para resolver Los otros casos Gracias a todos ustedes